Se llama La Vida del Campesino y dice Las próximas grabaciones de los nuevos de Nuevo León les entregamos La Vida del Campesino La Vida del Campesino es difícil de igualar Se la pasan trabajando y sin ni un sueldo cobrar Solo esperan la cosecha que ellos van a levantar Ahora andan muy preocupados y ya no saben qué hacer Por una plaga muy grande que acaba de aparecer Se trata de unos marranos y caverines también Son animales que tienen la protección de la ley Si el gobierno los protege hay que darles de comer Nos comen las calabazas y los celotes también En el rancho de los encinos un oso se apareció Mató dieciocho borregas y ninguna se comió Su dueño muy enojado con los perros lo corrió Se hizo presente en la prensa, la radio y televisión Dijeron fue el chupacabra porque ni sangre dejó Solo dejó la mordida que el animal le dejó Son animales que tienen la protección de la ley Si el gobierno los protege hay que darles de comer Nos comen las calabazas y los celotes también Por ahí de los temas, claro que sí, de los temas inéditos Los nuevos de Nuevo León se los encargamos por ahí en las plataformas digitales